Hey Platinubs, ¿qué fue? Cambios a Urgot tan activos en el PB, vamos a reaccionar a ver cómo son estos cambios y luego les voy a explicar en detalle qué cambios exactamente están implementando para que sepan usar a Urgot de ahora en adelante La gente de nuevo de Mushroom Chicken, bro, están al día los chabones, están re al día Está pensando, che, intereses, capaz gano, gano intereses ¡Ah! Es goloso este chabón, si no rolea puede perder Yo aguanto, va a gridear, una más, una más, después rolea, así hacemos un poquito de oro Le tocó, le tocó fantasma, ok El ataque, el rango de ataque ha sido cambiado a 4-20, o sea mucho y ahora ultea cada 3, 2 y un segundo Urgot Presten atención al target que está agarrando el Urgot de atrás Hay varios cambios en el Urgot, ahorita lo vemos en detalle Pero esencialmente es eso que vimos y la distancia, o sea, él ahora busca siempre al enemigo más lejano Muy lento, bro Cuando tienes un Urgot de una estrella es muy, muy lento, entonces realmente no se siente poderoso Bueno, le perdió contra el cron A ver Urgot, Urgot, Urgot Ya tiene un Urgot 2 Le falta otro Urgot 2 y tiene 3 espátula Bueno, ya cuando es Urgot 2 ya mejora mucho Ya el casteo es mejor Es un poco más rápido Y obviamente, bueno, la fortaleza que le da es que el chabón no se muera Pero sigue siendo un poco lento, ¿vieron? Como que... Normal Pero fíjense el target Siempre targete a la unidad más lejana No importa si está lejísimo Supuestamente era 4-20 Pero ahorita vamos a ver el cambio real que hizo Mordok Y realmente cambió un poco más Va a ser siempre a la unidad más lejana Urgot Ah, falta un Urgot Va a perder, bro Mantuto sagrado Bro, ese Urgot comenzó Ve este Urgot de una estrella Claro, el Urgot que sacó Thresh No logró, digamos, agarrar a otra persona O el otro Urgot, digamos, el Urgot chiquito Lo importante es eso Vean el target Siempre targete a la persona más lejana Urgot Compró Urgot Urgot Uh, mira, va a vender Va a vender a la llana Vendió a la llana Ahí está Tiene todo Ya está Boom Boom Pow Boom Urgot Urgot 3 estrellas En 20-20 La duración ahora Es de 1 segundo Nada más O sea, el real duration Cuando te jala la cadena Solo dura 1 segundo Entonces debería deletear rápido Ahí va Dale, Urgot Boom Otra vez Boom Otra vez Ah, se los come de una El gran Ur Pero el cangrejo Igual casi pierde, eh Contra el Cogma 3 estrellas No, igual no Tiene mucha vida Tiene 4 protectores también Tiene Tiene objetos perfectos Diría yo, casi Tiene 4 protectores Y tiene La Warmog Entonces Cuando lanza el hechizo Tiene un escudo Muy, muy grande Y a cada rato Tiene el escudo Porque a cada rato Lanza el hechizo Boom ¿Se targetean más lejano? Ahí debería ser Perfecto Ahí debería targetear Ahora a Ezreal No Al que está atrás A Blitzkran capaz A Ezreal Casiopía No muere No muere No muere nunca Claro Lo roto Es que es protector también Entonces el chabón A cada rato Agarra un escudo Y como es 3 estrellas Tiene un montón de vida Y como tiene la Warmog Se curó un montón Se rindió Se rindió Bro Urgot el cangrejo En 2020 Vale El juego era divertido Porque te rindes Muy bien Bueno Ahí vimos un poco el Urgot Yo lo que les quiero mostrar ahora es Para que vean Los cambios Digamos Entonces Los cambios que avisó Mordok Vamos a ver las razones Dice Bueno es hora de hablar de Urgot Y algo del feedback Que tenemos sobre él Lo hemos visto Donde lo hemos visto Y algunos cambios Que vamos a hacer En base a lo que Como está performando Primero discutamos el poder Es un campeón de 5 De oro O sea Tiene que ser fuerte Y tiene que ser algo excitante De jugar Y tiene que ser como que Fuerte digamos Debe ser menos útil Contra composiciones De muchas amenazas Y o sea La idea de Urgot Es que sea muy fuerte Contra una sola unidad Y tipo Que mate a los carries Pero no debe ser buenísimo Contra mucha gente Entonces nada Se siente que es un poco Random la manera En que él agarra a las personas Y van a empezar A hacer algunos cambios Como para que el propósito Se sienta mejor Lo primero Otra cosa es que El poder de una estrella Comparada con dos estrellitas Estrellitas Estrellas Es muy plano Si tú tienes un Urgot De una estrella El chabón Ultea rápido Y te mata una persona La única diferencia Entre dos y tres estrellas Es que hasta ahora El Urgot Conseguía como más mana Después de matar a una persona Como que Iba a ultear un poquito Más rápido Y cada vez tenía menos mana Pero realmente no se sentía Tenías un Urgot De tres estrellas Y capaz un Urgot De una estrella Te lo mataba Entonces realmente Eso no tiene mucho sentido Y no hay incentivo Para subir de nivel a Urgot Prefieres tener dos Urgot De una estrella A tener un Urgot De dos estrellas Por ejemplo Debido a eso Vamos a hacer los siguientes cambios De nuevo Nuestra expectativa Es que debería ser Una cosa one shot Esto no es lo que queremos hacer O sea Ellos no quieren hacer Tantos cambios De forma tan frecuente Pero la idea es que sea Algo más justo Y que se sienta Que puede hacer más cosas Contra Urgot Y que al mismo tiempo Se sienta mejor Escalar a un Urgot A más estrellas Lo primero El spell targeting O a quien ataca Con su hechizo Van a cambiar Al enemigo más lejano Dentro de su rango De ataque Ahora no va a ser eso Sino va a ser El enemigo más lejano Punto Entonces Si él tiene un rango De ataque de 420 Quiere decir que son 420 Es como 2, 3 hex Más o menos A partir de ahora Simplemente El más lejos que esté Él va a lanzar Directamente en esa dirección Si hay alguien Si hay alguien Entre la persona La que él quiere Targetear Y él Va a agarrar Esa persona O sea Es como la flecha De Ashe Ashe Targetea a alguien lejano Pero si hay alguien En el medio Esa es la persona Que va a agarrar Urgot Es como una skill shot Si se quiere Va a golpear Al primer enemigo Contra el que colisione El hechizo de ahora Funciona exactamente Como el hechizo De Caitlyn Esto debería ser Que se sienta Más predecible Permitiendote Posicionarte De manera Que puedas Contrarrestar Tu composición Entonces Si sabes Dónde está Urgot Y sabes Dónde están Tú puedes colocar Digamos A tu carry En una esquina Y saber que En esa diagonal Digamos De Urgot A ti Colocar a personas Que no te importe Tanto que mueran Es decir No sé Algún tanque Que no tenga objetos O alguna unidad Que simplemente Te está ayudando Para sinergia Bueno Segúrate de colocarla En esa línea Para que Urgot Se la coma Y no te afecte Tanto tus unidades Medulares tanques O tus unidades Medulares carry Que son las que tienes Que cuidar De forma efectiva Rango de ataque Antes era de 660 Que eran 3 hex Ahora pasó a 420 O sea Urgot ahora va a tener Que estar mucho más cerca Para realmente atacar Es casi un tanque Toma eso en cuenta Porque realmente Urgot va a ser Un poco más fácil De matar a partir de ahora Entonces Va a tener 2 hex de ataque Para empezar a acumular Mana para su ulti Para atacar normal Y va a tener rango máximo Cuando empiece a lanzar La ulti De forma efectiva Esto va a hacer Que sea un poco más riesgoso Que tenga que entrar En las batallas Para poder lanzar Su hechizo Y esto No está destinado O sea La idea es que Con Urgot Solamente si le colocas A RFC Que sería cañón de fuego rápido Tenga chance De atacar A unidades melee También con el ataque básico Pero realmente Este es un cambio diminuto Y ya El cañón de fuego rápido Ya no es tan importante Porque él va siempre A ultiar En su rango máximo El cañón de fuego rápido Ahora lo que va a hacer Es darle un poquito Más de defensa Porque el chabón Va a poder estar Más atrás Dice que la ejecución Es ahora prevenible Con el ángel guardián Esto es Un nerf horrible A Urgot O sea A partir de ahora Urgot Si mata a alguien Que tiene ángel guardián Esa persona va a revivir No se siente bien Están de acuerdo La idea es que Originalmente se pueda Conteriar el ángel guardián Tener un ítem Difícilmente Conteriable Se siente mal Esto debe permitir Que una unidad medular La puedas mantener viva Con un objeto defensivo Así que Se siente que es correcto Entonces por ejemplo Tienes un yin Con ángel guardián Te lo agarra Urgot No importa Va a seguir vivo Va a seguir haciendo algo Lo otro es El tiempo de reel Que sería el tiempo De que él lanza el hechizo Y luego te jala Con la cadena Cuando haces Bueno Va a ser por niveles Antes era 1.5 segundos En todos los niveles Ahora va a ser 3, 2 y 1 segundo Dependiendo del nivel Va a ser mucho más lento Urgot de 1 estrella Y Urgot de 2 estrellas Va a ser un poco más lento Pero Urgot de 3 estrellas Va a lanzar ultis A cada rato Buscando Ese Urgot 3 estrellas Que acabamos de ver ahora En el PVE Esto debería ser Que se sienta un poco Más difícil Que empuje a las personas Y no va a ser tan rápido Y subirlo de nivel Va a ser que se sienta Un poco más efectivo Y que se sienta mejor Hacerlo de forma consistente Maná va a pasar De 40 a 90 A 50 a 100 Esto simplemente va a hacer Que la primera ulti Sea igual de rápida Pero a partir de ahí La segunda ulti Va a ser un poco más lenta La reducción de maná Por casteo Va a ser 10, 20, 90 Va a pasar a 20, 30, 100 O sea Un ligero bufeo Por ese lado Pero realmente Con todos los nerfs Que le estuvieron haciendo Hasta ahora Realmente va a ser difícil Compensar esto Para Urgot Finalmente Unos ajustes de maná La idea es que tengas Claramente cuáles son Sus picos de poder Cuando los subes de estrellas Estos cambios deben estar En el PB hoy o mañana Ya los cambios están Hoy en el PB Esto es de hace un par de días Este Así que este Digamos Anuncio que hizo Mordok Hay que probar a Urgot De nuevo Va a ser interesante Tenerlo Si o si Mi recomendación Es que sea Urgot Dos estrellas Si lo van a utilizar Como unidad aislada Úsenlo con protectores Úsenlo con maná Úsenlo con warmo Y eso va a permitir Que el chabón Ultee de forma frecuente Y tenga defensa Para utilizar su ulti Varias veces Y de forma efectiva Mucho cuidado Con el posicionamiento A partir de ahora Tanto de manera Defensiva Como ofensiva Si les gustó el contenido Recuerden darle me gusta Seguirme Y suscribirse También pueden activar La campanita Para recibir más videos Como estos Superen sus límites En la vida Y en el TFT Nos vemos en las ranquecitas Chao